¿Qué tal amigos estilócratas? Espero que se encuentren muy bien Me voy a permitir subir dos videos que ya habíamos grabado un tiempo antes porque tenemos muchos nuevos suscriptores que no los conocen y estos dos videos se refieren a la corbata y al full art Si usted no quiere usar corbata puede usar perfectamente un full art Si me lo permite, le dejo estos dos videos a ver que le parecen Esto es todo por hoy Muchísimas gracias por su atención y espero que les gusten estos videos y si les gustan, denle like suscríbanse a mi canal y toquen la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire